Pero lo importante de haber hecho esto es que la intencionalidad es que a través de una pasión, que es la pasión de Racing, podamos constituir una gran familia. Que cada uno de ustedes, alrededor, la persona que tienen al lado, se convierta en un familiar, en un amigo, en alguien en quien compartir esta gran pasión que significa ser hincha de Racing. Somos únicos, somos los únicos que llenamos la cancha o que vayamos último. Y hoy, por suerte, culminamos una etapa más, la etapa en que vamos a hacer entrega de los carnets y del diploma del socio fundador. Y esta coincidencia que decía Marcelo, que el Racing Club, la Academia, la Celeste y Blanca, venga en este salón del Bicentenario, digamos, a conformar su filial. Una cuestión que, por supuesto, nos gusta, nos encanta, y como bien dice nuestro secretario de Deporte, no hay nada que en materia de deporte que ocurra Reconquista nos pueda hacer ajeno. Si bien nosotros tenemos una obligación de trabajar fundamentalmente por lo comunitario, es cierto que lo federado, lo institucionalizado como deporte, las distintas disciplinas, también desde el municipio tenemos que acompañar, y algo más que acompañar muchas veces, para que las cosas se puedan hacer. Fundamentalmente por esto, por la inclusión, por la participación, por el protagonismo que nos da a todos participar, en este caso, del Club de los Amores que uno tiene, y que indudablemente hace que se recree un afecto entre nosotros, y donde, a su vez, por qué no pensar en que la filial, amén de trabajar por su camiseta, trabaja, por supuesto, también por la ciudad, por la comunidad donde está inserta. A veces se traduce en cualquier ámbito, y estoy seguro que nosotros vivimos esta noche con la misma pasión que vivíamos, en la que invocaba el Eloy allá. Ninguno estamos exceptuados de haber tenido diversos sentimientos afectuosos y amorosos en la vida, y todos tienen una proyección trascendente, y estoy seguro que los aquí convocados también la hemos tenido. Quizás empezó nuestra pasión, que hoy los congrega, a lo mejor como un estado de enamoramiento. Hay algo que siempre atrae y engancha, pero que termina siendo definitivo, y que cuando se consolida, conmueve y trasciende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!